Buenas a todos, yo soy el Arcángel en un nuevo video para el canal. Se ha filtrado una posible información acerca de las rachas de puntos del Call of Duty Infinity Warfare. Cabe mencionar que no está 100% confirmado, pero existe una posibilidad del 50%. La información la saqué de la página de Reddit, por si gustan checar les dejaré el link en la descripción. Empecemos con las rachas de asalto. Entre ellas se encuentra el satélite espía, que sería el UAV, pero creo que será como en el GOAT. Si recordarán, ponemos un mini satélite en el suelo y costará 350 puntos para obtenerlo. Después sería la caída orbital, o baja orbital, que sería como una zona de lanzamiento similar al que teníamos en el Modern Warfare 3 y su costo sería de 500 puntos. Después tenemos el GED, que sería el dispositivo explosivo gravitacional, y cuesta 550 puntos. No sé cómo sería esta racha, así que dime lo que crees en los comentarios. Y tenemos el Rocket Strike, que sería como el Lightning Strike de Black of Dogs o de Black of Threads, y cuesta 700 puntos. Tenemos el Assault Rover, que sería el Cerberus, o como guste llamarle, a la máquina que es como Wall-E, pero que asesina, y cuesta 1000 puntos. Tenemos después el ETS Enemy Tracking System, sistema de rastreo enemigo, que sería como el HATR, pero para saber la posición de los enemigos en el radar, y cuesta 1050 puntos. Seguimos con las rachas de ayuda, o de soporte. En ello se encuentra el Satélite Espía, y costará 500 puntos para obtenerlo. Enseguida tenemos el Satélite Hack, que sería el Counter UAV, y cuesta 600 puntos para obtenerlo. Después sigue el Chaleco Balístico. Sí, parece que va a volver a sacar un Dutty, y cuesta 650 puntos para obtenerlo. Enseguida tenemos el ETS, Enemy Tracking System, como ya expliqué anteriormente. Y después serían las rachas de especialistas. Para obtener el primer Perk, necesitamos 300 puntos. Para el Perk segundo, 500. Para el Perk tercero, 700. Y para obtener el máximo de Perks, sería de 1000 puntos. Yo creo que esto puede variar según el Perk. Como pasó en el Ghost, que cada Perk tenía su costo, y eso hacía que variaran los puntos de obtención de los Perks, en el modo especialista. Ya para finalizar, tenemos las rachas ocultas, o las rachas más altas del juego. Y entre ellas está el B80 Drop Zone, que creo que sería como el que tenemos en el Modern Warfare 3, que al obtenerlo te daban muchas cajas. No sé si recordarán. No recuerdo cómo se llama en el Modern Warfare 3, así que me gustaría que lo pusieran en los comentarios. Enseguida tenemos la Nuclear, que se veía venir ya que Infinity War es muy a fan de las rachas ocultas. Y para obtenerlo se necesitan 2500 puntos. Pero esto puede variar, como en el Modern Warfare, ya que para obtenerla necesitábamos matar 30, con armas y no con rachas. Y para finalizar tenemos el TEMP Drone, que no dice el significado, si alguien lo sabe por favor dejarlo en los comentarios. Y su costo sería de 3000 puntos. Bueno eso es todo, gracias por ver, si les gustó suscríbanse y nos vemos, hasta la próxima, adiós.